¿Qué es la genética en los últimos 5 o 6 años? La genética en los últimos 5 o 6 años se ha transformado en una herramienta imprescindible para entender la salud y la enfermedad de las personas. En primer lugar porque nos permite adelantarnos en el tiempo a la aparición de síntomas, nos permite hacer prevención, nos hace ser mucho más precisos en el diagnóstico de las enfermedades, particularmente de las que son puramente genéticas y nos ayuda a establecer algunos tratamientos mucho más precisos. Así que todos los aspectos que comprende la medicina se han visto modificados por el conocimiento de la genética y de la genómica.